Amigas, amigos, bienvenidos a un episodio de El pincel y la espada, un pot de Leo Vicent. La biblioteca Saint-Genevieve, en París, contiene un fondo profuso y valioso de raros libros herméticos. Menos íntima que la del Arsenal, es cierto, con esa entrada de templo y esas salas reducidas. Más incómoda, también es cierto, que la Biblioteca Nacional, entrañable por su espaciosa sala de lectura, Saint-Genevieve es, sin embargo, destartalada y estudiantil. Pero, debéis creerme, indispensable. Algún vez en la Ilustración, quizá un abate de Ista, requisó para ella los libros esotéricos de conventos parisianos. Estos libros se leen en la reserva, junto a la entrada, una sala agradable de proporciones paradianas y austeridad neoclasica. Los bustos de fundadores y protectores, protervos varones del XVIII, la rodean. Así como anaqueles de maderas nobles con barnices cálidos. Mesas espaciosas con grandes atriles para los libros del XVII, como estos. ¿Qué vamos a ver nosotros ahora? Los libros del padre Atanasius Kircher, el jesuita que sorprendió al mundo. ¡Qué placer abrir estos libros viejos y sólidos, de papel grueso, tapas de cuero, letra grande ilustrados con esmero! Y ese olor, ese olor que emerge de ellos. Pedí el Oedipus a Ejiptiacus. La bibliotecaria me observó con reticencia para preguntarme al cabo, ¿por qué deseaba el libro? Las preguntas de la esfinge. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Pero bueno, vencidos los primeros recelos, con cierta altanería y un deje de exigencia, el vedel trajo los libros a la mesa. En la mesa, coloqué el primero de los tres volúmenes en el atril, acariciando los bordes desgastados y los cueros con pátina. Abrí el volumen y contemplé. Contemplé, en el frontispicio, un grabado de Polemaer, donde Edipo Kircher combina a una esfinge de semblante benigno a revelarle los enigmas de la sabiduría antigua. Kircher, como jesuita y afuer de buen católico, creía que el mundo había sido creado en el 4053 a.C. Y que el diluvio había tenido lugar en el 2396. Y que toda la sabiduría posterior de la humanidad, incluidas la hindú y la china, provenían de Egipto. Siguen unas dedicatorias a Ferdinandum III, César en Semper Augustum, en 24 idiomas. Chino y copto, y caldeo incluidos. El contenido resumido en el índice es apabullante. Pero después de las dedicatorias, no resulta en absoluto pretencioso. Sabiduría egipcia. Teología fenicia. Astrología caldea. Cábala hebrea. Magia persa. Matemática y pitagórica. Teosofía griega. Mitología. Alquimia árabe. Y filología latina. Y continúa. Kircher nació tarde. O demasiado pronto. Quizá de su tiempo. 1602-1680. La investigación científica conservaba el nimbo de magia que le dieron los hombres del Renacimiento. Kepler aún derivaba sus fórmulas de las órbitas planetarias basándose en el arquetipo de la música de las esferas. Boyle y Newton escribían y eran alquimistas. Pero en el siglo XVII se habría una fisura en la mentalidad sincrética renacentista que se ampliaría hasta el XX. La dicotomía entre el mundo material regido por las leyes objetivas y el mundo mental subjetivo, abierto a la abolición privada, de aquí surgió la separación entre las dos culturas, ciencia y arte. Es que veréis, tales distinciones no existían para Kircher, que fue hombre del Renacimiento, a pesar de profesar en la orden que dirigía la contrarreforma. Hombre universal interesado en música, geología, germinación, linternas mágicas y juguetes magnéticos. Un polifacético que tradujo los gueroblígicos egipcios. Recogió datos sobre extremo oriente, inventó un sistema lógico, un lenguaje simbólico y fundó uno de los primeros museos. El cambio del mundo marginó a Kircher, dejándolo como una especie de dinosaurio barroco. Solo dos libros sobre música se reeditaron después del siglo XVII, en que se imprimieron los demás en Roma y en Ámsterdam. Nos vemos ahora obligados a exhumar del mundo subterráneo a este autor, que fue conocido en otro tiempo, afincado en el Colegio de Roma, tras renunciar a la plaza de matemático en la corte de los Habsburgo, que dejara en 1631 Kepler. Su olvido se debe al golpe mortal que sufrió su prestigio, cuando Champollion, con la piedra de Rosetta, descifró los jeroglíficos egipcios. Me gusta pensar que la interpretación fonética de Champollion no es la única y que, como afirman los cabalistas para la Biblia, hay en lo egipcio varios niveles correlativos de significación. Quizá Kircher tenía las llaves secretas, y dio con el contenido metafísico que no osó revelar. No osó revelar, tenemos que recordar, porque Giordano Bruno, hacía pocos años que había ardido en la hoguera. No en balde, en el colofón de su libro, contemplé largamente, antes de cerrarlo, la figura de Arpócrates, dios greco-egipcio del silencio, cubriéndose los labios con el dedo, gesto mágico donde los haya, mensaje subliminal y aviso a navegantes. Fue el primero en estudiar y emplear un microscopio. Estudió la sangre de los enfermos de peste donde encontró diminutos gusanos, aunque probablemente lo que vio fueron las propias células de la sangre. Atinó al suponer que el causante de la enfermedad era un organismo microscópico, y que ciertas medidas de higiene y aislamiento podían prevenir el contagio. Estudió los fósiles, y le fascinaban los volcanes. En una ocasión, se hizo descolgar al cráter del Vesubio, cuando se creía que la erupción era inminente. ¿Fue el último renacentista o el primer showman? ¿Quién sabe? Si viviera hoy, Kircher se llevaría un buen correctivo en las redes sociales, por haber sugerido la idea de fabricar un órgano con varios gatos encerrados en cajas, ordenados por la escala de sus mauguidos, que se escucharían cuando una aguja se clavara en sus colas al pulsar la tecla correspondiente. Pero poco le habrían importado a las diatribas, pues lo dejó bien claro por escrito. Quienes le elogiaban eran lectores inteligentes. Los que le criticaban eran, por el contrario, estupidus, obtusus. ¿Y tú? ¿Tú qué opinas? ¿De qué lado estás? ¡Nos vemos!